Eres mi luz, mi paz, mi camino, mi sentido, mi pensar Me das todo y mucho más Eres mi libertad, mi descanso, mi trabajo, mi guardia En tus manos pongo yo mi voluntad Haz de mí lo que quieras, dejaré lo que me aparte de ti Lo acepto todo, estoy dispuesto hasta morir Vivo con la esperanza de ser siervo inútil, un pobre de llave Yo quiero ser arcilla y que tus manos puedan moldearme Vivo con la esperanza de ser siervo inútil, un pobre de llave Porque amarte es darme y sin límites entregarme Eres mi brújula, mi bastón, mi compañía, mi doctor Me das todo lo mejor Eres mi capitán, mi refresco, mi desierto, mi timón En tus manos pongo toda mi ilusión Haz de mí lo que quieras, dejaré lo que me aparte de ti Lo acepto todo, estoy dispuesto hasta morir Vivo con la esperanza de ser siervo inútil, un pobre de llave Yo quiero ser arcilla y que tus manos puedan moldearme Vivo con la esperanza de ser siervo inútil, un pobre de llave Porque amarte es darme y sin límites entregarme Vivo con la esperanza de ser siervo inútil, un pobre de llave Vivo con la esperanza de ser siervo inútil, un pobre de llave Yo quiero ser arcilla y que tus manos puedan moldearme Pero yo vivo con la esperanza de ser siervo inútil, un pobre de llave Porque amarte es darme y sin límites entregarme Vivo con la esperanza de ser siervo inútil, un pobre de llave Yo quiero ser arcilla y que tus manos puedan moldearme Pero yo vivo con la esperanza de ser siervo inútil, un pobre de llave Porque amarte es darme y sin límites entregarme Yo vivo con la esperanza de ser siervo inútil, un pobre de llave Porque amarte es darme y sin límites entregarme Yo vivo con la esperanza de ser siervo inútil, un pobre de llave